Sí, 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 anota. A nosa historia comeza con dous irmáns, Luis e August Lumier. A simple vista érense moi parecidos. Os dous eran empresarios, tiñan o mesmo pelo, o mesmo bigote, andaban con la misma ropa tenían sus ganas de trabajar sin embargo también eran muy diferentes fíjale vos serán distintos que en la que los dos nacieran en Francia un falaba inglés y otro galego para que luego digan que la globalización es una cosa de ahora a pesar de todo eso ahora de arreglar cosas entendían esa perfección de hecho ellos son los inventores del cine ¿Queréis saber cómo pasó? Estad y atentos Bueno, mío, yo casi digo dir que tomar un café de la estación llevamos toda la noche a cabalos de la camaresta ya no sé en qué día vivo 28 de diciembre miña lecina, la voy a nadar So do I, bro, I'm very tired ¿Onde vas con el carro, bro? I think we fix it, so I want to make a proof Diz que yo su furrula, no sé pero no tengo la gana de cargar con ella La verdad es que no tengo la gana de cargar con ella ¡Gracias! 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 ¿Qué? Si no, no pueden funcionar. Yes, I'm sure it's going to work. You'll see. Oh, this! It's a camera. ¿Cámara? ¿Qué es esa palabra? Claro, es un invento nuestro. Es para los estudiantes que no violan. It's very easy. It takes a lot of photos. Ah, pero ¿qué es la vida de nuestro mundo? No, el hotel. Oh no, no sin ni los lados. Cierto. Esto es lo que estoy haciendo atrás. Esta es otra primera imagen, pero es una otra ventaja. ¿Qué es eso? 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 Eso es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 E así foi como éste e os dos irmãos inventaron o cine Bueno, o por lo menos era el conceito de hacer lo posible Ainda que a veces los seus inventos Digamos que no siempre funcionaba un segundo previsto ¡Oh, qué maldito! Si yo, me lo despejé Y me lo recoyó listo antes de nada ¡Vamos a ponerlo en esta bomba! A ver la guau, debemos revisar esos machos que grabaste No vaya a servir que con el diseño del previsto este no funcione ¡Prende! ¿Pero qué pasó, hombre? ¿Quién va a romper? ¿Qué pasa? ¿No vais? Trae para aquí y anda ¡Wait a moment! ¡I can fix it! ¡Oh, no! ¡No te lo quiero! Aparte, a ver, trae para aquí y anda Bueno, bueno Así que tanísimo que eres Y no sabes que para hacer una contraposición Hay que darse a play ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No! 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 Oh, no! ¡Eh, meal! ¡A猫! ¡Are you OK? ¡No! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustan? ¡Oye, a mí no me fales así! ¡Excusa, señor! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! 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 ¡1939! ¡Nio! ¡Qué es eso! ¡Es una máquina de tiempo! ¿Qué es eso? ¡Sin faltar un respetín! ¡Nuestra cámara es una máquina de tiempo! ¡Cámera! ¡Qué es la cámara! ¡En algún momento! ¡Sin faltar un respetín! ¡Oh, así! ¡Vamos a ir al cinemago! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ey, Luis! ¡Look there! ¡Si, bien, no! ¡Do you know what this means? ¡No me ha dicho esto! ¡No se inventa que lo que es posible! ¡No se ve! ¡No se ve! Gracias. 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 Lleva a equiparse la señorita Naudo a la avión. Sí, señor. Frik, ¿qué penses hacer ahora? Está claro. Aquí te he hecho los billetes de avión, pero aquí todavía es para ti. Frik, no puede ser así. ¿Qué será de una zona? Está claro, si te entiendes, probablemente nos quedamos presos a un campo de concentración. Frik, siempre nos quedará feliz. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde? Empecé a una nueva vida, pero decía que no hay existencia y no cofre. Sí, sólo velo, pero yo sé todo el dinero que tenía para comprar los billetes de Inza. Pero se preocupa, ¿tienes los cartas que yo no vio? Sí, 10.000 francos. ¿Puede ese dinero? Luis, yo me estoy comenzando una hermosa amizad. ¿Qué es la de estas horas? ¿Puedo ir mirando? ¿May el dino e la velina? ¿Qué me ha dado por eso? ¿Puedo ir mirando? ¿Cuál es el tiempo? ¿Un caldín? ¿Un caldín? ¿Sí? ¿Come on, get off of my house? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!